No estás invitado, no podrás faltar, pues hay en nuestras vidas mucho que dar. Todo es compartir y todo es convivir, pues vamos. Te damos la bienvenida, ya somos la gran familia, amigos vamos haciendo, dando y recibiendo y todo aquí es tuyo. Te damos la bienvenida, feliz es de estar en familia, es nuestro festival y lo más especial.